María Victoria Moya se haría famosa como Linda Cristal alcanzando popularidad por su participación en la serie de televisión estadounidense el clásico el gran chaparral y ganó dos globos de oro sin embargo no todo en su vida sería fácil nacida en la Argentina en Rosario y cuando solo era una niña emigró junto a su familia a Uruguay donde iniciaría sus estudios artísticos viajaría a México y sería descubierta e inició así en México ya con el nombre artístico de Linda Cristal una trayectoria en varias películas que la convirtieron en una estrella y la abrieron las puertas de Hollywood uno de sus papeles más recordados en la meca del cine de ese Hollywood de los años 50 donde haría carrera en el género de western fue el que encarnó en el año 1958 en The Perfect Forlorn Vacaciones sin novia junto a Tony Curtis y Jane Lane que le valdría un globo de oro pero sin duda alguna la fama le llegaría en El Gran Chaparral una serie de televisión de la NBC transmitida entre el 67 y el 71 en la que interpretó al personaje de Victoria Cano por el que consiguió en 1970 su segundo globo de oro como mejor actriz en un drama de televisión y fue nominada a los Emmy tras el Gran Chaparral Linda realizó varias apariciones especiales en series y películas de televisión y hasta llegó a participar de una telenovela en Argentina en 1985 Linda Cristal realizó la telenovela Rose y participó de actos y eventos de publicidad de la novela pero a finales de los años 80 Linda decidió retirarse del mundo del espectáculo e iniciaría un trabajo de agente de bienes raíces encabezando su propio negocio de importaciones y exportaciones se llegó a casar en tres ocasiones con el actor argentino primero Tito Martín después con el empresario petrolero Robert Sanz Champion y con el también intérprete J. Lee Westler aunque dicen que amó a su primer marido Tito Gómez Martín también conocido como Tito Martín lo único cierto es que tendría dos hijos y durante mucho tiempo no se supo mucho de ella sino hasta el 27 de junio del año 2020 cuando se supo que partió a la edad de 89 años en su mansión en Beverly Hills, California quizá pudo triunfar en el mundo del espectáculo profesionalmente pero en cuanto a su vida privada sería un total fracaso esa fue Linda Linda Cristal esa que recién llegada a México el productor Raúl de Anda la bautizó como Linda Cristal por su piel transparente como el cristal y su belleza única así que si quieres saber más te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente video somos 007 Eternivideos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas si no se les olvido suscribirse, compartir y darle like mis estrellas nacida como María Victoria Moya en Rosario, Santa Fe, Argentina un 23 de febrero del año 1931 su vida siempre fue paradójica así como los acontecimientos de su vida especialmente de su infancia en su autobiografía firmaba unas cosas pero en entrevistas otras su padre era un editor de revistas italiano, el viejo Antonio Moya y su madre era francesa se conoce poco de su nombre solo de apellido Borges afirmaría que sus padres huirían a Uruguay cuando era muy pequeña siendo ella una niña iniciaría estudios de actuación y piano y cuando tenía 13 años perecerían ambos padres en un insuceso automovilístico donde ella sería la única sobreviviente así que para muchos el nombre de Linda Cristal resulte desconocido pero para otros no especialmente los que se vieron la serie de finales de los 60 y que amaban a Victoria Cannon pero su vida siempre fueron luces y sombras al partir sus padres su hermano mayor se haría cargo de ella asumiría el cuidado y la apoyó cuando dijo que quería ser actriz para mostrar que era en serio se anotó en el conservatorio Franklin de Montevideo donde estudió canto, baile y aprendió a tocar uno que otro instrumento como el piano 4 años después de la partida de sus padres se casó con el actor Tito Gómez algunos dicen incluyendo ella que no fue por amor sino porque ambos querían probar fortuna en México un país con una poderosa industria cinematográfica naciente Gómez al parecer le llevaba más de 14 años a María Victoria Moya o Linda Cristal ya estando en México consiguió papeles en distintas películas pero en roles de reparto hasta que obtuvo un protagónico en una película junto a Antonio Aguilar su trabajo fue observado por un productor de Hollywood que buscaba actrices que salieran del biotipo rubias de ojos claros y por eso la convocó a ella así fue como con 21 años llegaría a Hollywood sin marido ya que se había separado de Gómez y con un nuevo nombre Linda Cristal que el productor Raúl de Anda la bautizó así porque era linda sin discusión y con una piel transparente como el cristal lograría su primer papel hablando en inglés en un western la película Comanche sería su inicio en Hollywood aunque su rol era pequeño como se besaba con el héroe su rostro apareció en todos los afiches promocionales seguirían otras películas como El Álamo compartió con los mejores actores de cine de la época en el 58 interpretó a una hermosa argentina que intentaba superar a Tony Curtis en la comedia de vacaciones sin ropa ese papel le trajo su primer gran reconocimiento ganando un globo de oro como mejor actriz en aquel año a los Estados Unidos llegó sin saber hablar inglés y en un año ya dominaba el idioma como gracias a sus padres hablaban italiano y francés decidió probar fortuna en Europa también filmó las legiones del Nilo clásico las legiones del Nilo y también la mujer del faraón dicen que estas películas podrían haber sido un exitazo si no hubiera sido porque los estudios las boicotearon temerosos de opacar las películas de Cleopatra protagonizada por Liz Taylor entre película y película Linda tuvo tiempo para el amor si, para el amor invitada a la inauguración de un hotel en la Habana, Cuba si, en la hermosa Habana esa Habana clásica de autos antiguos y de florecitas rojas y de tardes soleadas en ese espectacular paisaje de los 50 Habanero se enamoró del pelotero Robert Champion los 11 años que Robert le llevaran no era un problema para ella se casaría en el secreto en 1958 sin embargo solo 11 meses después se separaron más que por incompatibilidad de caracteres por incompatibilidad de agendas ella pasaba muchas horas filmando y él residía la mayor parte del tiempo en Venezuela se le atribuyeron romances con el director Hugo Fregnesen y con el actor Adam West y Carrie Grant también se rumoró que fue una de las novias inventadas para ocultar la vida amorosa de Rock Hudson lo único cierto es que a finales de los años 60 Linda volvía a casarse esta vez con Jaley Westler un actor por vocación y millonario por herencia con él tendría dos hijos a Jordan y a Gregory por un tiempo se alejó de los Zed para criarlos no tenía necesidad de dinero su marido era millonario y también ella tenía ahorros pero aunque Westler sería su gran amor ese con el que soñó toda su vida el matrimonio tristemente se disolvería seis años después en 1966 aunque seguirían siendo grandes amigos pero aunque sus primeros papeles fueron en el cine la gran popularidad le llegaría gracias a la televisión en los 62 series eran dueñas absolutas de la audiencia una era Bonanza y la otra el gran chaparral en esta Linda actuaría como Victoria Cannon tenía un rol estelar principal la serie se estrenó en 1967 y duró cuatro temporadas con un total de 98 episodios narraba la historia de la familia Cannon y Montoya que como colonos y aventureros habían luchado contra la naturaleza y diversos peligros para mantener su rancho en Arizona acerca de la frontera con México Linda encarnaba Victoria hija de un poderoso ranchero y esposa de John el protagonista su personaje era bastante revolucionario porque ponía la cuota de civilización en la casa les enseñaba todos modales en la mesa y prestaba libros de poesía este personaje le valió dos nominaciones al Emmy los capítulos fueron un éxito global por la suma de diversos factores locaciones hermosas personajes queribles alejados del estilo de hombres rudos y mujeres de adorno y relaciones familiares reales además se introdujo algo muy novedoso para la época a veces los personajes dialogaban en español lo que aseguró un tremendo éxito en el público latino buena esa después de semejante éxito Linda realizó apariciones especiales en algunas series y filmó Mr. Majestic con Charles Bronson donde Bronson como siempre salió haciendo papeles de veterano sin embargo a pesar de triunfar en Hollywood a pesar de ser millonaria nunca se olvidó de su patria natal la Argentina en el 68 junto a Adam West que protagonizaba Batman visitaron el programa Sábados Circulares de Pipo Mancera un programa muy popular en la Argentina y más tarde en los 80 haría el show de Linda Cristal protagonizando la novela Rose por el popular canal argentino el 9 aquella novela comenzaba con una canción de Saúl que decía se llama Rose era fina y gentil como el vino sin embargo entrada casi en los 60 años decidió a finales de los 80 alejarse de la pantalla sin problemas económicos supo invertir en propiedades tenía una empresa de importación y exportación solía disfrutar de alguna de sus casas en California y también pasaba un tiempo en la Argentina esa tierra que la vio nacer aunque vivió por poco tiempo y a la que solía volver para disfrutar sin pausa y sin prisa dicen que se le vio visitando Puerto Madero caminando por las calles de la Recoleta ese barrio clásico e histórico también se le vio visitando los bosques de Palermo y por supuesto el Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina aunque perecería en el año 2020 el 27 de junio de aquel año a la edad de 89 años en su mansión en Beverly Hills no se ha sabido los detalles de su perecimiento y en parte se supo la noticia debido a la asociación argentina de actores quien daría el comunicado y más tarde su hijo Jordan lo reafirmaría una actriz que dio lo mejor y que sería una de las más bellas y recordadas y esperamos que te haya gustado este interesante video no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvidó suscribirse compartir y darle like mis estrellas